Y míranos, tú solo miranos Que todo es más bonito desde que somos tú y yo Hay veces que seguro que podríamos estar mejor Pero yo te aseguro que siempre serás mi amor Y míranos, tú solo miranos Que todo es más bonito desde que somos tú y yo Hay veces que seguro que podríamos estar mejor Pero yo te aseguro que siempre serás mi amor Y yo te juro que esta noche la vamos a pasar bien Dime si te rentas tu medalla, yo también Hoy estoy puesto pa' ti y el reto que le den Somos Seba y Adán, vuelves y vuelvo a caer Y es que somos tan distintos Tú pareces modelo paseando en cualquier sitio Mis drogas son tu peso, lo siento, me volví adicto Y si algún día voy preso por ti, cometí el delito Quítate lo malo, lo hiciste, esto es más bonito Móntate en mi nave, vamos, no te necesito Cuando me extrañes, llámame, yo te visito Ni me pregunto, te quiero hasta el infinito Y miranos y tú solo miranos Que todo es más bonito desde que somos tú y yo Hay veces que seguro que podríamos estar mejor Pero yo te aseguro que siempre serás mi amor Y miranos y tú solo miranos Que todo es más bonito desde que somos tú y yo Hay veces que seguro que podríamos estar mejor Pero yo te aseguro que siempre serás mi amor